Bueno, el objetivo que persigue nuestra organización SOS es darle un beneficio a nuestros teletrabajadores en un tema de equilibrio vida-trabajo, porque van a poder organizar todas sus labores desde la casa y otros días desde la oficina, pero es principalmente un beneficio para ellos. Aunque también hay un beneficio para la organización en temas de costos, queremos generar un beneficio para nuestros teletrabajadores.